¡Hola! ¡Ibamos en el bus! Saímos así en medio de la Praza de Abastos. Luego fuimos a almorzar... ...e ahora estamos llegando a León. ¿León qué vamos a hacer? Fuimos a Espoñer o Socio visitamos que fichemos cada uno. Así que os dichamos. León y León es una comunidad autónoma de París. Se sitúa en la parte norte de la península y de la capital. Capital, Castel y León no tienen capital declarada. Idiomas y dialectos de Castel y León. Son o leonés y o galerí. Lugares interesantes de ciudad. Castel y León tienen unas bodegas muy grandes para conservar el viño y también organizan festas. La de Castel y León es liceidamente continental. Hola, ya estamos en León, acabamos de llegar y como veis ahí está la catedral. Súper bonita, súper bonita. Y a mí me encanta. Pues acaban de presentar a Andrea, Iker, Mariña y Eliana sobre los revistamos de Castel y León. Y bueno, Carlos ha olvidado la comida en el coche, bueno, en el autobús y fue a buscarla. Y Mara se encuentra un poquito mal, pero nos estamos pasando genial. Porque además con las gorras se juegan todos. Y bueno, este es nuestro diario. Espero que os guste y... ¡Chao! ¡Chao! León es una de las mayores obras clásicas con influencia francesa, situada por el camino de Santiago. Vale, y esta catedral, antes de ser una igreja, eran unas termas que nos quedaría ahí. Y luego, con la reconquista romana y romana, en el coche, en el coche, en el coche, en el coche, en el coche. ¡Chao! Es un templo cristiano ubicado en la ciudad de León. Es un lugar fundamental de la historia, porque ahí fue donde León convirtióse en perfil parlamentario. De cierta parte de Isidoro hay un balusión cuando se encuentra el cáliz de Doña Urraca. Hoy fue la reina de Castela. Hola, ahora nos atopamos preto de las murallas de León. La muralla de León es una parte muy importante del patrimonio de la ciudad. Técnica más afectada sobre la muralla de León es que su origen es romana. La técnica fue Opus Oceanus, una mezcla de mortero con pedras de río y Opus Vitatún. El arquitecto es Antonio Gaudí, que con su 39 años comenzó el proyecto de este museo. El estilo de este museo es neogótico y modernista. La construcción fue de un año. Y ahora un poco de historia. Gaudí y Gaudí tomaron arrendas de temas expresos monumentos. No dezembro de 1891 firmaronse os plenos en Barcelona, no mesmo día que el Consello aprobó ahora. O 4 de enero de 1892 inicionse as excavacións, tres meses después os trabajos de cimentación. Como traballo de Gaudí, vixo que os trabajos duraran solo 10 meses. ¡Hola! ¡Hola! Hace un momentillo fuimos a visitar la Casa de los Botines. Y ahora vamos a la Plaza Mayor a comer. ¡Hola! Estamos ahora mismo en la Plaza Mayor de León. ¿León? ¿Comiendo? Sí, comiendo. Y bueno, pues... ¿Hacemos una parada? Sí, porque... Bueno, pues ya casi es... ¿Cómo sabe la catedral? Fuimos a la catedral y bueno, pues... Y después ya creo que no vamos a hacer nada. Y está muy chulo, estuvimos viendo aquí por León, muchos sitios y la verdad está muy chulo. Y bueno, los tutores... Luego vamos a ir al albergue y vamos a hacer una ruta nocturna. ¡Qué divertido! Nos vamos a ir a los albergues, vamos a ducharnos y supongo que haremos la tarde. Bueno, y los tutores están por allí... Bueno, los tutores y tutoras, bueno. Que están por allí en una terraza y bueno, cuando acabemos de comer ya iremos para... Mirad, qué bonito se ve. Sí, estamos aquí. Qué bonito se ve esta. ¡Hola! Es una experiencia muy chula. Sí, nos está encantando. ¡Vos la recomendamos! ¡Muchas gracias! ¡Están encantando mucho! ¡Chao! Era un dos mercados más importantes que se instalaron fora de la muralla en la época medieval. Vendían productos do campo, pan e animais domésticos. También servían como lugar de ejecucións públicas para la Praza de Touro. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Perdón si no se ven nuestras compañeras de tarde, pero bueno. Acabamos de ir a comprar detalles para nuestras familias o nuestros pegando un collar de estos. Menudo jaleo que hay Y bueno Y ahora vamos a ir al autobús Para ya ir a Cantabria O sea, al albergue Y aquí es nuestra ruta Y luego vamos Adiós Cantabria Bueno y vamos a llegar Vamos a ducharnos, a alojarnos Y nos van a presentar Una caminata nocturna Sí, pero antes de todo esto nos van a presentar el sitio Claro, a ver, nos van a asignar las cosas Nos van a asignar las habitaciones Y todo esto Y llevamos casi todo el día aquí Porque estamos ya reventados Nos duelen mucho las piernas A mí sí, me duele muchísimo Además de que no es porque hicimos tanto Que sí que hicimos, pero es que estar en el autobús Cuatro horas Es bastante Y luego poner el andar ya de repente Bueno, que igual Nos dormimos un poco en el autobús En la tienda donde estuvimos No se podía respirar Porque había muchos niños Entonces yo me agobiaba Bueno, ven que Cuando vayamos a hacer la ruta Igual os grabamos un poquito De lo que estamos haciendo Y bueno A lo mejor no sale algo mal Chao Ya, pues bueno Ya estamos aquí en el autobús Que nos vamos a cantar Y bueno Y bueno Pues cuando lleguemos al albergue Pues os enseñamos las habitaciones Claro Un poquito Y todo eso Hola A sus compañeros nos acaban de pasar Para poder grabar Pues sí Ya nos hicimos a O albergue Porque Por fin Sí, porque Ya estábamos agotadas Nos doliamos Y volvemos a Porque son dos horas De media De media Joder Ah, mira el llaguete Bueno, pues Estamos muy cansados Estamos andando Perdón, amigo, no Pues sí Estamos andando muchísimo Temos los regalos De los niños De a miña familia Eh, tengo ganas de Darseos Pero Karol Matan cuatro días Para darseos Sabes Esto Pero por otra parte Queremos De nuestro viaje Y pues bueno Pues Chao Un besito Chao Nos veremos En el albergue Vamos a llegar al hotel Estamos en medio Nos quedan Una hora Para llegar O no sé Media hora Así Y bueno Una hora y media Media hora Por ahí Chao Media hora Más 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 Durante Vuestro tiempo Libre por el albergue Para lo que necesitéis Pues Raúl Y yo que me llamo Jorge Estamos por aquí Para ayudaros Os comento Lo que vamos a hacer ahora Os vamos a decir Cuál son vuestras habitaciones Vamos a desbar Solamente Cinco minutos Para apoyar la maleta Si hay que pasar al baño O una emergencia Pasamos Pero sin deshacer la maleta Sin instalarlo Y nada Vamos No De ¡Gracias! ¡Gracias!